¿Ustedes sabían que voy a hacer limonadas de mango? Puede que sí, pero aquí les voy a dar el secretico para que les quede más rica. Arranquemos cocineros entonces con esta receta de hoy. Por acá yo tengo tres limones taití. Cada limón lo voy a picar en cuartos, este pasito yo ya se lo he enseñado muchas veces. Y les voy a retirar toda esta cosita blanca que esto es lo que hace que las limonadas queden amargas. Bueno, uno de los factores que hacen que las limonadas queden amargas. Si ustedes quieren sacar el jugo de limón exprimido, pues bien puedan también. Yo lo voy a licuar, listo. Agrego entonces el limón picadito. Y pónganme cuidado, cocineros, porque aquí viene el secreto para que esta limonada les quede espectacularmente sabrosa. Aquí tengo unas hojitas de hierbabuena, también pueden usar menta si de pronto no consiguen de esta. Esto huele riquísimo. Y se la vamos a agregar ahí junto con el limón. Ahora le voy a agregar a esto 500 mililitros de agua. Tapemos la licuadora, mis queridos cocineros, y metámosle candela a esta vaina. Recuerden que esto lo vamos a licuar muy poquitico, unos 5 segundos nomás, porque si no les va a poner amarga a esta cuestión. Pasamos todo lo que licuamos por el colador. Y esto huele riquísimo a cocineros con la hierbabuena. Esto que tengo aquí se llama mango. No mentiras, yo sé que ustedes saben que esto se llama mango. Lo que sí es que lo vamos a pelar, porque no vamos a necesitar esta cáscara en la limonada de hoy. Tiene que ser un mango maduro y bien dulce. Este mango lo vamos a picar en cortes libres, no importa porque esto va para la licuadora. Tráiganse otra vez la licuadora, porque ahí vamos a agregar unas dos tazas de hielo, dependiendo que tan granizada quieran ustedes la bebida. Recuerden que si su licuadora no tritura hielo, no se estrese. Usted tritura un poquito el hielo antes de aventarlo ahí, para que no se le vaya a desmadrar la licuadora, ¿oyó? Después del hielo vamos a agregar el mango que habíamos picado y el jugo de limón con hierbabuena, que es el toque secreto de hoy y especial para que la limonada les quede sabrosa. Por último, vamos a endulzar con leche condensada, pero si a usted no le gusta la leche condensada, puede endulzar con azúcar o con cualquier otro endulzante que usted prefiera. Lo importante aquí es que ustedes no se estresen. Estos son 300 gramos de leche condensada. Tapemos la licuadora y ahora sí, metamos la candela a esta vaina. El saludito especial de hoy es para mi querida cocinera María Olarte, que me saluda desde el municipio de Tibú, norte de Santander. Gracias querida por el cariño y el apoyo. Cuéntenme desde qué ciudad o país ven mis videos para saludarlos en la próxima ocasión. Hora de servir la ricurancia de hoy. Vean eso, textura, sabor, color, una cosa preciosa. Su rodajita de limón decorando nuestra copa. Y quién dijo yo para prepararlo en la juguería, en la casa, con los amigos, con la familia, con la visita, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, les cuento que esta limonada rinde muchísimo y sale bastante económica. Muy buena para negocio o para que usted la disfrute en la casa. Con los ingredientes que yo le acabo de dar hoy en el video, usted va a sacar un total de unos 5 o 6 vasos bien buenos de limonada. Cuéntenme qué les pareció esta receta y si algún día la han probado. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos sartén. ¡Gracias! ¡Gracias!